Salmán, que tierra mía En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta A los gitanos, gitanos, que enamoran el mundo a un lado Cantando a los soberanos con el supermercado amado Como alegre, perdonado Ceramón, caballita En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta En la cascadilla del río de las fiestas no se levanta Sólo más para el pueblo, por lo tanto te quiero, no te quisieras ver mi mamá ¡Ay que te quiero, te quiero! ¡Ay que te quiero, te quiero! ¡Ay que te quiero, tanto te quiero! ¡Ay que te quiero, tanto te quiero! ¡Ay que te quiero, tanto te quiero! ¡Ay que 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 te quiero!